Le voy a preguntar a la señora ahí, mientras está con el telefonito rapidito, ¿Mauricio o Cristina? Mauricio. Mauricio. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo andás, Carmen? Vos sabés que vinimos acá a Matanza a preguntar por qué en la Matanza votan a Macri. Sos la primera que me dice Mauricio, así que yo te pregunto. ¿Por qué lo apoyás a Mauricio? Porque me gusta Mauricio. ¿Qué es lo que más te gusta de Mauricio? No sé, qué sé yo. ¿Crees que en estos tres años se cumplieron hace unos días tres años de que están en el gobierno? ¿Crees que hubo alguna política de Estado a favor tuyo que hizo Mauricio? A favor mío, a favor mío no sé, pero yo sigo manteniendo mi trabajo y por eso me gusta. ¿La tarifazos cómo te pedo? Bien. ¿Podés pagar cuánto te viene de luz, de gas? Normal. ¿Sí? 2.000, 3.000. ¿Y antes cuánto te venía? Y antes no tengo idea. 600, 400. Y sí, pero viste que son cinco años más o menos que vinimos pagando una tarifa que no era real. ¿No era real? No era real, para mí no. ¿Por qué crees que no era real? ¿Por qué no? Porque viste que no coincidían los números. Cada dos meses pagaba de luz 30, 40 pesos, 20, 200. ¿Crees que Mauricio Macri te mintió en el 2015 cuando hizo el debate con Scioli? No, para mí no. ¿Recordás que decía que no iba a haber tarifazos? Sí, pero eso ya estaba todo previsto. Iba a suceder con Macri o con Scioli. ¿Vos crees que sí? Sí, estoy segura de eso. ¿Qué no te gusta de Cristina? No sé, que no me gustó. Nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? No. No me gustó. Muchas gracias. De nada. Seguimos, chicos. Muy bien, la primera. ¿Por qué en la matanza votan a Macri? Ahí teníamos un testimonio. Y seguimos.